Se firmaron los acuerdos para el proyecto del cable aéreo en el municipio de Norcácea, Caldas. La Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación, INFI Caldas y la Alcaldía de Norcácea firmaron la consultoría para la entrega de los estudios de la prefactibilidad del cable aéreo en Norcácea, un proyecto con el que se espera encontrar viabilidad para potenciar el turismo de la región. Estamos hoy en el municipio de Norcácea en la firma del acta de inicio del proyecto que esperamos nosotros le permita al municipio contar con un nuevo sistema de transporte tipo cable aéreo después de que esta primera consultoría que es la prefactibilidad nos dé precisamente esa ruta para avanzar hacia la factibilidad y posterior implementación de este nuevo sistema de transporte. Más allá que un cable aéreo, hoy estamos celebrando la decisión y la voluntad de un alcalde de la gobernación de Caldas, IDFI Caldas como aliado de este proyecto, de traer nuevas soluciones para la movilidad, para el transporte de carga, para el transporte de personas y por supuesto como una obra complementaria a un municipio que ya tiene un sector turístico muy fortalecido y en crecimiento. Así que esperamos nosotros que este proyecto avance en los siguientes cuatro meses en prefactibilidad y continuaremos con las siguientes fases, esperamos que sea una realidad para el municipio de Norcácea en beneficio del turismo y del desarrollo económico y social.